Gracias, gracias. Gracias por su apoyo. ¡Otra! 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 Ahorita para ahí primero viene estilo 3 y otra vez para ahí nosotros empezaremos contando para que todos participemos. Gracias. 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 ¡Más fuerte! ¡Qué bonito, más fuerte! ¡Porque tus padres están celosos y tiernos! ¡Eso, querido, gracias! ¡Eso, querido, gracias! ¡Eso, querido, gracias! ¡Eso, querido, gracias! ¡Más fuerte! 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 Era viejo, piénse lo más bien que se vuelve hasta el infierno Ahora le dicen que, ya que creemos suerte De alcanzar y de atraper Ya si su viejo es viejo, el amigo es él El viejo no es de los malos, que tiene la lengua suena Cuando alguien viene a retarlo, no es aquel lo dejen Quiere entrar con lo que quiera, un bolloso de extraqueta Los ojos cieguense muchachos, a mí es el que andan buscando Si no, no del negocio, que no me espanta ni el diablo Ayer lo que eres que mata, pero nunca muera en el cielo Ya no, no del negocio, que no me espanta ni el diablo Ya no, no del negocio, que no me espanta ni el diablo Ya no, no del negocio, que no me espanta ni el diablo Ahora le dicen que, ya que creemos suerte Ya descansa y de atraper Ayer la umbrella Que no me espanta ni el diablo Hasta aquí nada más compadres, saludos perrones para toda la gente Para Pedro Milno Martínez Para Pedro Milno Martínez Mi esposa Para Joel Pelacio Hablando Un amigo Con la canción Durango Durango contra Mazatlán Chica cual es esa, ahora fue por aquí el kilogramos de los boticlanes Ah, Cuyacán con Camacelán, a decir, compadre Echamos esa, tiene la venda, echamos, compadre Sale, por ahí chequenle tu micro, carnalito, ahora Ahora, chequenle tu micro, ponle mano Sigue como el piscinario Mi destino es la pobreza, tu ambición es el negro Cuídate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pienso antes a mejorarte, con los sabores de rico Que feliz te la pasaste, con todos los sabores de rico Pero cuando lo dijiste, porque no era un poquito En tu fondo, en tu fondo, en tu fondo, en tu fondo Esos y no crees Piensa que te me perdones, tienes cosas sin prudencia O se me olvida tu nombre, no, se me olvida tu sencilla Yo soy como el piscinario, yo soy como el piscinario Pero si no hay vergüenza En sus tensas mezclarte, con los sabores de rico Que feliz te la pasaste, con los sabores de rico Que feliz te la pasaste, con los sabores de rico Pero no hay vergüenza, pero no hay vergüenza Pero no hay vergüenza, pero no hay vergüenza Pero no hay vergüenza, pero no hay vergüenza En el que no hay vergüenza, con los sabores de rico Quiero estirar la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste sea mejorarte, con los sabores de un truco Qué feliz te la pasaste, con un bravo cariñito Pero bueno lo dejaste, porque lo tenía chiquito Y aparte pues no hay dinero, hija Este es el corazón Abajo se nace que no hay hombre, nomás chequen el grito de las mujeres